Esta temporada de anime de invierno 2024 está llena de nuevas series con historias inigualables y seguimientos con nuevas temporadas que más de uno esperó con todo su corazón. Y aquí en Karin te traemos todos los estrenos anime fantasía más esperados de la temporada de anime de invierno 2024. Así que no te muevas ni un milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. Conoce a la waifu albina que cumplirá todos nuestros fetiches, todo con el objetivo de convertirte en el esclavo más fuerte de todos. Esto lo podemos ver en la serie de anime Mato Seiji no Slave. Esta historia nos cuenta la vida de Yuki, el cual es un estudiante de Onadie, el cual casi conoce a Diosito, esto al encontrarse con un monstruo en una dimensión desconocida. Y es aquí cuando conoce a una de las waifus de esta historia, la cual se trata de Kyokausen, la cual cuenta con la particular habilidad de convertir a las personas en esclavos, esto para explotar así su verdadero potencial. Es así como nuestro protagonista termina aceptando su ayuda, esto convirtiéndose en un esclavo más, esto con la esperanza de tener más poder. Y es así como descubren el gran potencial de Yuki como esclavo, donde veremos cómo le pide a nuestra waifu albina que lo ayude a convertirse en un gran héroe. Además de que su potencial se ve desbloqueado al ser usado con otras chicas, con las cuales cada una de ellas obtiene un power-up totalmente diferente. Pero todo este poder tiene un costo, esto al menos para las chicas, algo completamente diferente para nuestro prota, ya que esta esclavitud le tiene sus recompensas. Y es que cada que cumple un objetivo de alguna de estas chicas, estas tienen que darle una recompensa a proporcionar a su logro. Y pues casualmente nuestro protagonista tiene unos deseos o gustos muy extraños. Ya se imaginan qué tipo de cosas extrañas y lascivas van a terminar encontrando, porque los fetiches raros serán algo muy común dentro de esta serie. Y si no nos creen, literalmente hay un capítulo donde nuestro prota quiere que la aplacen la entrepierna. Así que, ¿qué estás esperando para ver esta serie? Imagina repentinamente desbloquear la habilidad de subir de nivel y que ahora tu vida sea como un videojuego. Esto lo podemos ver en la serie de anime Solo Leveling. La historia comienza con nuestro protagonista, Sun Jin Woo, el cual es conocido como el cazador más débil de toda la humanidad. Y desafortunadamente, entre las facturas del hospital de su madre, la matrícula de su hermana y su propia falta de perspectivas laborales, nuestro protagonista no tiene más remedio que seguir arriesgando su vida como cazador. Pero cuando en un día se encontraba explorando una de estas mazmorras, repentinamente descubren una habitación secreta, de la cual no pueden salir. Solo para encontrarse cara a cara con un ser cuyo poder supera todo lo que hayan visto antes. Y es en este momento cuando nuestro protagonista se ve en la necesidad de sacrificarse, esto para salvar a todo el equipo. Pero ocurrió lo que nadie se esperaba, y es que es repentinamente revivido. Además de obtener el rol de player, así obteniendo la habilidad de subir de nivel. Y gracias a esto, nuestro protagonista se levantará cada vez más y más dentro de las mazmorras, esto con el objetivo de solo subir de nivel. Conoce a la chica que deseaba convertirse en una chica mágica, pero por cuestiones del destino, termina convirtiéndose en una villana con métodos bastante cuestionables. Esto lo podemos ver en la serie anime Mahou Shoujo Ni Akogarete. Nuestra protagonista, Hiragi Utena, siempre ha admirado a las chicas mágicas, y ha fantaseado con convertirse en una heroína genial que lucha contra el mal. Por eso cuando una figura parecida a una muñeca se acerca a ella, afirmando que tiene el poder mágico latente en su interior, ella no hace nada más que temblar de emoción. Pero su colorido sueño se ve rápidamente truncado en un irónico giro de acontecimientos. Esto cuando al momento de transformarse, se da cuenta que no es una chica mágica, sino que se transforma en una villana. Desinteresada por asociarse con las fuerzas del mal, intenta abandonar dicho poder. Pero rápidamente aparece un grupo de chicas mágicas, las cuales inmediatamente le declaran la guerra a Hiragi, por lo que esta no tiene mucha más opción que enfrentarse a las chicas mágicas. Pero pronto Hiragi descubre que disfruta y hasta le resulta estimulante infrigirle dolor a estas chicas, por lo que en esta historia veremos a nuestra protagonista en su nueva vida como líder de los villanos, luchando contra las chicas mágicas y dando rienda suelta a su nueva naturaleza sádica. Una serie con dotes de Yuriechi que posiblemente alguno de ustedes les pueda interesar. ¿Te imaginas ser el hijo del rey demonio Satán y tener que vengar a tu padre adoptivo porque Satán lo desvivió? Esto lo podemos ver en la serie de anime de Aonu Exorcist. La historia comienza con nuestro prota de 15 años llamado Rino Komura, el cual es un chico problemático quien se mete constantemente en problemas. Esto muy diferente a su hermano gemelo Yukio, el cual es un chico estudioso y muy tranquilo. Pero a diferencia de su hermano, Rin parece tener una fuerza sobrehumana. Y todo cambia cuando nuestro prota desencadena involuntariamente las conocidas llamas azules. Pues es aquí cuando su padre adoptivo le cuenta que realmente es un habilidoso exorcista, y que nuestro prota realmente es el hijo del rey de los demonios, Satán, y que por sus venas corre la sangre de demonio. Pero cuando Satán en persona aparece ante él para llevárselo al mundo de los demonios, el padre adoptivo de nuestro protagonista se interpone ante el gran rey de los demonios, logrando salvar a nuestro protagonista, pero perdiendo la vida en el proceso. Y es en este momento que Rin toma la decisión de aprender el oficio de exorcista, para así luchar en contra de su padre Satán. Imagina ser invocado a un nuevo mundo por una waifu que revela que puedes ser candidato a convertirte en sabio, pero de no despertar este poder serás utilizado como ganado. Esto lo podemos ver en la serie anime Tsukusichit ga Seikyo Sugite. Esta historia inicia cuando nuestro protagonista, Yogiri Takatau, descubre que toda su clase ha sido transportada a otro mundo por una waifu, la cual revela que toda la clase ha sido elegida para candidatos a convertirse en sabio, los cuales son un grupo de personas que gobiernan este mundo. Pero de no despertar al menos un sabio de este grupo, todos serán utilizados como ganado. Nuestro prota, a diferencia de los demás chicos de su clase, no obtuvo ningún poder especial, por lo que no duraron en utilizarlo como una carnada para un dragón. Pero es aquí que descubrimos que no es la primera vez de nuestro prota en este mundo, ya que la primera vez fue invocado como el héroe que tuvo que derrotar al rey demonio para poder salvar el mundo. Siguió teniendo su poder especial, el cual se trata de muerte instantánea. Esta extrañabilidad provoca que nuestro protagonista esté extremadamente roto, ya que puede infligir la muerte instantánea con tan solo decirlo. Y es así como veremos como nuestro prota viaja por segunda vez en este mundo, descubriendo que fue lo que ocurrió después de que él regresara a su mundo original. ¿Imagina a un señor de los anillos pero en un anime isekai? Esto lo podemos ver en la serie de anime Kekon Yubiwa Monogatari. Nuestro protagonista Sato es un estudiante de secundaria enamorado de su mejor amiga llamada Hime, la cual posee una belleza sobrenatural y curiosamente es la princesa del anillo de otro mundo. Entonces cuando Hime regresa a su mundo natal para casarse, Sato no lo piensa dos veces y sigue a Hime para interrumpir la boda. Luego después de un beso entre Sato y su waifu, este se convierte en el héroe legendario y que debe casarse con las otras cuatro princesas de Granvania y así adquirir los anillos para poder salvar al reino. A lo largo de esta historia, Sato desarrolla relaciones con las princesas de diferentes maneras. Creo que ya saben por dónde va esta serie. Una historia isekai y echi que a más de uno le puede gustar. Conozca al protagonista que se fue a vivir con su waifu, esto después de haber sido echado del grupo del héroe. Esto lo podemos ver en la serie anime Shino Nakama Yanai Toyutsa no Pari. El protagonista de esta historia, Gideon, fue una vez un miembro del gran grupo del héroe. Un poderoso grupo de guerreros destinados a salvar al mundo del ejército del rey demonio. Pero un día nuestro protagonista es echado de este grupo. Y con la esperanza de tener una vida nueva en un lugar pacífico, el nuevo objetivo de Gideon, ahora llamado Red, es abrir una tienda bótica en un pequeño pueblo en la frontera del reino. Sin embargo, guardar el secreto de su vida anterior como ex miembro del poderoso grupo del héroe no será tan simple como él lo piensa. Especialmente cuando aparece la hermosa waifu de esta historia, Reed, la cual al encontrarse con nuestro prota y al enterarse que ahora es dueño de una tienda bótica a las afueras del reino, Reed no pierde el tiempo y le pide a nuestro prota mudarse a su casa con él, lo que desencadenará una serie de sucesos que harán que nuestros protagonistas sean cada vez más y más unidos. Bienvenido al mundo donde el rey demonio murió y todos los semidioses se enfrentan para obtener el control del mundo y así conseguir el título de héroe verdadero. Esto lo podemos ver en la serie anime Ishura. La trama nos sumerge en un mundo donde el rey demonio ha sido derrotado y un grupo de semidioses herederos del poder del rey demonio ahora gobiernan este mundo, de los cuales se destacan un maestro del esgrima el cual te puede derrotar con tan solo una mirada, un lancero tan veloz que puede romper la barrera del sonido, un pícaro wyvern que puede luchar hasta con tres armas legendarias a la vez. Un mago todopoderoso y un asesino angelical que infringe la muerte de manera instantánea. Ansiosos por alcanzar el título de héroe verdadero, estos campeones perseguirán desafíos uno tras otro contra enemigos formidables, además de provocar uno que otro conflicto entre ellos mismos. Y es así como comenzará la batalla para definir quién es el más poderoso de todos. ¿Te imaginas reencarnar y morir otra vez para volver a tu vida pasada con toda la experiencia de tu última reencarnación? Pues esto lo podemos ver en la serie anime Gekai Elis. Esta historia le ocurrió a Songyun, quien es considerada una prodigio entre los cirujanos coreanos, conocida por su habilidad por salvar a los pacientes sin importar sus condiciones. Antes de ser alguien que salvara vidas, era conocida en su vida pasada como Elis de Cloran, la maleducada esposa de un emperador, llevando su vida a un caos por celos y avaricia, lo que provocó su desfallecimiento. Por esta razón, nuestra protagonista juró salvar vidas en lugar de destruirlas, y una vez reencarna, empezó a cumplir su sueño y comenzó a salvar muchísimas vidas. Sin embargo, tras un accidente de avión, Elis vuelve a reencarnar, pero ahora se encuentra una vez más en su cuerpo anterior unos años antes de todos los acontecimientos con el emperador, pero esta vez reencarna con todos sus conocimientos previo a la medicina moderna. Y ahora, con una nueva oportunidad para enmendar los errores del pasado, Elis se encuentra decidida a contribuir al imperio como médico en esta nueva vida. Chiyumaho no Machigata Tsukai-kata. En un duro día de lluvia, nuestro protagonista, Usato Ken, el cual es un estudiante de secundaria sin ninguna habilidad especial en particular, es transportado a un nuevo mundo al lado de otros dos chicos desconocidos. En esta nueva realidad, Ken tiene miedo de ser rechazado por sus nuevos compañeros, debido a que él se considera un inútil. Sin embargo, resulta que él tiene cierto talento para la magia curativa, y muy pronto es arrastrado por una extraña mujer, la cual lo arrastra a un campo de batalla, donde tendrá que entrenar para volverse el healer más poderoso del mundo. NOSOMANO FUSHI NO BUKEN SHA Nuestro protagonista, Rent Feina, es un aventurero de 25 años que ha estado luchando contra monstruos por más de una década. No obstante, sin mucho talento para el trabajo, Rent siempre termina luchando contra slimes y goblins, esto por una mísera cantidad de dinero al día. Pero un día todo esto cambia, esto debido a que descubre un camino secreto hacia el laberinto de la luna. Pero lo que le espera al final de este camino no es tesoro ni tampoco riquezas, sino que encuentra a un legendario dragón, el cual no pierde el tiempo en devorarlo. Poco tiempo después, al despertarse, nuestro protagonista descubre que no ha muerto, pero tampoco está muerto, por lo que ahora es solo una pila de huesos, armado con nada más que su confiable espada, su cinturón de herramientas y una nueva y aterradora apariencia. Y es así como nuestro protagonista iniciará una nueva aventura como un esqueleto, esto en búsqueda de un mítico objeto que con suerte lo devolverá a su forma humana. Esta es la historia de fantasía del escudo más fuerte con 9999 de defensa. Ruth es un tanque del grupo de los héroes y se dice que tiene la defensa más alta de la historia. Dicho grupo realiza a menudo incursiones dentro de los laberintos, pero para Ruth esto significa algo más que una simple incursión, ya que su objetivo es buscar el tesoro que concede deseos, ya que se sabe que podría estar escondido dentro de estos laberintos, esto con la esperanza de curar la enfermedad de su hermana. Pero un día el arrogante héroe lo echa del grupo, esto tras un intento fallido de una incursión, culpando de ello a sus habilidades, cuyos efectos aún se desconocen. Sin otro lugar a donde ir y sin nada que hacer, decide regresar a su pueblo natal, donde de camino salva a una chica que está siendo atacada por un monstruo. Inesperadamente, esta chica posee una habilidad extremadamente rara, llamada valoración. Y gracias a su habilidad, Ruth es capaz de descubrir la verdad detrás de sus habilidades desconocidas, con lo cual descubre que cuenta con la defensa de 9999 y poderosas habilidades. Y es así como comienza la aventura del tanque más fuerte del mundo. 7-Tile Loop Renacer puede sonar impresionante, pero para Rishi esta es su séptima vez. Ha tenido todo tipo de emociones en sus vidas anteriores, desde vender mercancías como un mercante, hasta bloquear espadas como un caballero, por lo que ahora está decidida a relajarse y disfrutar. Primero tiene que casarse con un apuesto príncipe, el mismo que resulta ser su asesino, por lo que Rishi necesitará más de 6 vidas de experiencias y habilidades para romper el ciclo del tiempo. Y así hacer realidad su extravagante sueño. Y se cae de Mofumofu Nadenade Surutein. La protagonista de esta historia, Midori Akitsu de 27 años, termina reencarnando en otro mundo después de desfallecer por exceso de trabajo, por lo que Dios la bendice con una habilidad especial, la cual es la capacidad de ser amado por seres no humanos. Después de renacer como Nema, la hija menor de una familia noble de primera clase, nuestra protagonista hará todo lo posible por la supervivencia de la humanidad, esto mientras disfruta de la esponjosidad de este mundo. Himesama Goumo no Jikan Desu Esta historia se centra en una princesa cautiva, que es sometida a despiadadas torturas por sus captores. Pero en realidad la princesa no sufre ningún daño, ya que parece que quienes la apresaron tienen una idea muy diferente a lo que es la tortura, ya que recurren a la más deliciosa comida, placeres mundanos y hasta videojuegos para hacerla confesar. En el calabozo donde ella se encuentra presa hay diferentes tipos de torturadores, y cada uno de ellos con sus propias técnicas, que harán hasta lo imposible por hacer que hable. ¿Te imaginas ser el hijo de uno de los chamanes más poderosos del mundo? Esto lo podemos ver en la serie anime Shaman King Flowers. Una nueva generación de chamanes ya está aquí, y el mismísimo Amida Maru se encuentra en búsqueda de un nuevo portador. En esta historia conoceremos al descendiente de Io y Ana, quien será el protagonista de esta nueva historia, quien tiene por nombre Hana Asakura, y que con tan solo 16 años, cae sobre sus hombros la gran responsabilidad de su padre de convertirse en un poderoso chamán. Sin embargo, este no es el destino que Hana quiere para su vida, además de que Hana deberá descubrir su propósito junto a Amida Maru, y los diferentes retos que deberá enfrentar en esta nueva adaptación de Shaman King. Metallic Rogue. Esta serie ocurre en un mundo post-apocalíptico, con estética de Cyberpunk, donde la inteligencia artificial, la robótica, la existencia de androides y el reemplazo de partes humanas, son una realidad. En esta historia conoceremos a sus dos protagonistas, una chica que busca simplemente buscar la razón de su vida, y su compañera que está ahí apoyándola en todo momento, para ver si logra o no su razón de ser. Esto en un completo viaje de autodescubrimiento cargado de mucha acción y muchas explosiones, en un mundo mecha totalmente desconocido. Imagina reencarnar en un mundo donde eres tan débil, que hasta tu propia familia te abandona y te deja tu suerte. Esto lo podemos ver en la serie de anime, Saiyaku Tamer Wagomi Hiroi. Nuestra protagonista Ivy renació en un mundo muy parecido a un juego de rol, esto en la clase más débil, y lo que es peor aún, en el rango más débil, esto siendo una domadora sin estrellas. Tanta fue su mala suerte, que incluso sus padres no querían tener nada que ver con ella, esto por lo débil que ella era, y pronto se da cuenta que debe sobrevivir a ella sola, por lo que se ve en la obligación de vivir de la tierra y salvar lo que puede de las obras de otras personas. Pero todo cambia cuando nuestra protagonista logra domar a Sora, el cual se trata de un pequeño slime, pero parece que hay algo especial en este pequeño y frágil monstruo, y es así como Ivy y Sora sacarán lo mejor de ambos. ¿Te imaginas tener que ir de aventuras a una mazmorra, pero tu hermana es comida por un dragón? Esto lo podemos ver en la serie de anime Dugion Meshi. La historia nos traslada a un mundo de fantasía y de aventuras, donde conocemos a un caballero llamado Lyos, quien se embarca con un hábil grupo, esto para reclamar el tesoro de un reino perdido enterrado profundamente bajo el cementerio de un pequeño pueblo. Pero desafortunadamente, fueron vencidos por un dragón de fuego, quien se comió a la hermana pequeña de Lyos, y aunque el grupo logró teletransportarse fuera del calabozo, dejaron todo su equipo atrás, además de quedarse sin ninguna pizca de dinero. Desmoralizados por este hecho, el grupo no tuvo más opción que disolverse, y ahora Lyos deberá enfrentar el calabozo nuevamente, y con solo un mes para salvar a su hermana antes de que sea digerida por el dragón. Es así como conocemos a un singular enano que lo introducirá al mundo gastronómico de las mazmorras, delicias elaboradas a partir de carne de murciélagos gigantes, hongos caminantes y hasta mandrágoras. Una serie llena de acción, comedia, y una combinación de platillos culineros al puro estilo de Shokugeki no Soma. Pero bueno gatoadictos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda dejarnos en los comentarios cuál de todas estas es tu serie favorita. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerda que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin, y nos vemos hasta la próxima chicos. Adiós. Adiós.